Bueno, hola yo voy a grabar este video porque yo me siento un poco molesto por mirar el video de Francisco Yo no entiendo porque Francisco habló de mi y hablamos desde antes que íbamos a grabar y yo estoy en stream Y yo le dije todo y yo no entiendo Si yo estuviera perdida la partida y yo subo este video a Youtube entonces él no diría nada Pero por subir la partida que yo gané contra Francisco, él se puso enojado y se me jodió Primeramente yo no entendía por la cosa que estaba diciendo, ustedes saben Pero con el tiempo yo estaba mirando y las personas llegaron a mi stream y después me di cuenta que él estaba hablando de mí Porque me está diciendo que yo no permití, que él no me dio permiso de subir el video Ustedes saben, ¿cómo es posible que él diga eso? Y él supo que yo estaba grabando el video, todo ¿Ustedes pueden creer eso? ¿No? Es un hijo de... Pero es imposible, men De verdad, me estoy muy molesto por mirar su video hablando de mí Y entonces hay unas personas que vienen a mi canal de Youtube y después dicen Señor coreano, ¿tú no tienes huevo? ¿Por qué usted sube videos como sin permiso y esas cosas? Entonces las personas vienen a mi canal y después me joden Porque esos fanboys de Francisco vienen a mi canal y después me maldicen Yo no me molestaría que él suba videos sin teniendo permiso, sin pidiéndome que puedo subir video Puedo subir un video que tú sales en video Yo no diría nada Porque somos streamers y también podemos ser como somos un youtuber y también puede ser eso Nadie se molesta haciendo eso Pero solamente él se molesta y después dice que yo fui malo Y entonces, vamos a ver, yo veía que como 60.000 personas que estaban mirando el video de Francisco Y entonces las personas piensan que yo fui malo ¿Ustedes creen que yo soy malo por subir video sin permiso? No, wey, es imposible, men Eso no se puede hacer Yo me sentía muy ofendido, men Primeramente yo me sentía, ah, ¿por qué Francisco dijo eso en su stream? Y unas personas llegaron a mi stream y además después decía Señor coreano, Francisco se molestó por ti por subir video sin permiso Ah, yo me sentía, ah, yo me sentía algo como, ah, ¿por qué él dijo así? Primeramente yo sentía Y pero al menos, ah, luego yo me di cuenta, ¿por qué él dijo eso? Porque él lo quiso subir, él lo quiso que yo suba el video, que yo le gane Solamente pasa eso Si no fuera eso, él no se enojaría Si yo pierdo contra Francisco Y yo pierdo como contra 0-0, como 3-0 Contra Francisco y subiendo el video así Entonces él no va a decir nada Pero por ganarle contra él Él se enojó, se molestó y después me jodeme Y yo de verdad que yo necesito De su opinión Y además yo quiero que Francisco vea este video Para que él vea Y me diga ¿Qué fue lo que yo tenía que hacer? De verdad que yo espero que él vea este video Y también después que me diga ¿Qué fue lo que yo hice mal? De verdad que si a luego Quiero una revancha Y entonces me puede pedir Señor coreano, vamos a hacer revancha Pero mira Yo de verdad que yo Yo y Francisco terminamos bien Mira Uno, uno Primero tres que gana Nunca subirá diamante Y yo después yo le dije Te ayudas Próximo season Puede ser platino Donde sea El próximo season Yo le dije que yo le voy Yo le iba a ayudar A subir a diamante Y terminamos bien Y después me jodeme Eso no se lo hace Es como así Como un niño Que está escondido De su mamá Y en su En su mamá Y como Mira Él no dice nada Frente de a mí Y después se esconde Esconde Espalda Esconde de su mamá Y después le dice Mamá Él le dice Él le hace así Él me burla Él me burla Así es lo que está haciendo De verdad que espero Que ustedes vean Este video Y espero que Todo pueda entender Espero que Todos ustedes Pongan Su opinión Sobre esto Yo me siento Muy molesto Con él Muy molesto Muy muy molesto Yo diría Francisco Esta vez No seas miedoso Si tú pierdes Entonces tú tienes que aceptar Que tú te perdiste Conchale Tienes que subir tu video No como esta vez Ya grabamos hace como Dos semanas Tres semanas Pasado Tú no Tú no subiste Este video Esta vez tú grabas Como yo Y después tú subes Este video Está bien Si hacemos La bancha Yo espero La bancha Coñazo Coñazo